Un saludo para Villainargo, Botadero, Cañada del Tabajo ¡Quiebra la cuñao! Esta negra quiere más, no quiere pa' gozar Esta negra no se va, lo que quiere es gozar Yo no sé por qué será, que le gusta de más Esta noche sé que ya, no se la va a acabar Esta negra quiere más, no quiere pa' gozar Esta sí se mueve bien, me quiere provocar El color que se me va, cuando viene hacia acá Es difícil aguantar, lo que la negra trae ¿Qué será, lo que trae, calentura nada más? Porque está, en verdad, que da miedo su mirar Vuelve a venir hacia acá, ya no me deja en paz No hay quien le pueda quitar, la calentura mamá Ahora me quieren dejar, con ella solo mamá Ahora yo soy el que, no me la voy a acabar Esta negra quiere más, no quiere pa' gozar Esta negra no se va, lo que quiere es gozar Yo no sé por qué será, que le gusta de más Esta noche sé que ya, no se la va a acabar Esta negra quiere más, no quiere pa' gozar Esta sí se mueve bien, me quiere provocar El color que se me va, cuando viene hacia acá Es difícil aguantar, lo que la negra trae ¿Qué será, lo que trae, calentura nada más? Porque está, en verdad, que da miedo su mirar Vuelve a venir hacia acá, ya no me deja en paz No hay quien le pueda quitar, la calentura mamá Ahora me quieren dejar, con ella solo mamá Ahora yo soy el que, no me la voy a acabar ¿Qué será, lo que trae, calentura nada más? Porque está, en verdad, que da miedo su mirar ¿Qué será, lo que trae, calentura nada más?